... Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Estamos a 15 minutos de votar. Gracias, señor Presidente. El sufragio universal, secreto y obligatorio fue la razón de ser de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen, ya que las oligarquías gobernantes asentaban su poder en la exclusión del pueblo de las decisiones políticas. Se produjeron tres revoluciones y la abstención revolucionaria del yrigoyenismo para que en 1912 se consagrara la ley que permitió que en 1916 la elección del primer Presidente elegido por la voluntad popular. Hace 107 años que este Congreso trataba una ley del Código Electoral Nacional. Sabemos que el voto no alcanza para definir el sistema democrático, pero no hay democracia sin sufragio. En 1994, frente al avance del neoliberalismo, la Convención Constituyente consagró en el texto constitucional el voto universal, igual, secreto y obligatorio para evitar que las nuevas élites neoliberales pretendieran gobernar sin el voto popular. Ahora, después del escándalo de los aportantes truchos del PRO en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional envía un proyecto de ley al Congreso que desnaturaliza la transparencia del sufragio al permitir el aporte de las personas jurídicas que pueden condicionar el accionar de un gobierno a cambio de favores económicos de campaña. La Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la República y se compromete a su financiamiento en aras de la igualdad de oportunidades y a la preservación del espíritu de nuestra democracia. Abrir la puerta a la legalización de los lobbies empresariales es subordinar la democracia a los grandes intereses económicos, vaciándola de contenido fundamentalmente de la soberanía popular. Por eso, desde Forja pedimos el rechazo del proyecto de mayoría y votamos el presentado por la minoría en esta Cámara. Gracias. Gracias, señor diputado.